Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios y guardaban sin tacha todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad alabanzada. Este honor es para ti, Zacarías, y tu aldea. Sucedió que cuando él ejercía su ministerio ante Dios, en el turno de su clase, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando durante la hora del incienso. En esto se le apareció un ángel del Señor. Tu mujer te va a dar un hijo. Lo llamarás Juan. Mi esposa ya es grande, no puede tener hijos. Y él será el profeta del más alto, pues él preparará al pueblo para la llegada del Señor. Pero yo ya estoy viejo. Te quedarás mudo y no podrás hablar porque no has creído mis palabras. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el templo. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el templo. ¿Qué sucede, Zacarías? Tuvo una visión. Una visión de Dios. Él intentaba hablarles por señas y permaneció mudo. Cuando se cumplieron los días de su ministerio, se marchó a su casa. Unos días después, concibió Isabel, su mujer, y se mantuvo oculta durante cinco meses diciendo, He aquí lo que ha hecho el Señor en estos días, en los que se dignó borrar mi oprobio entre los hombres. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, que nosotros veamos cómo, si ponemos resistencia, nos va a pasar lo de Zacarías. Vamos a quedar mudos. Y ya no vamos a poder ser voz de Dios para nuestros hermanos. Entonces no pongamos resistencias al actuar de Dios. Dejemos que Dios nos consienta y lo que no ha sido posible en nuestra vida, Dios lo haga posible. Pero que no sea imposible por nuestra terquedad y nuestra resistencia del corazón. Dejemos que Dios actúe para que cada día recuperemos la voz. Bendiciones.